Enseguida vamos a estar con Ebe de Bonafini, pero antes con Julieta Camaño, como siempre vamos a ver a quiénes tenemos en el Twitter para acompañarnos, para opinar, para hacer el programa con nosotros. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches a todos. Bueno, hoy en el Twitter tendremos a cuatro invitados en arroba BDL, Víctor Hugo, tuiteando con nosotros durante todo el programa. En primer lugar estará Enzo Pagani, el legislador del PRO, también estará María Eugenia Estensoro, candidata a jefa de gobierno de la coalición cívica, ya están tuiteando. Jorge Seltzer, candidato a vicejefe de gobierno por Pino Solanas y en cuarto lugar estará Gabriela Cerruti, legisladora de Diálogo por Buenos Aires. Todos ellos tuiteando en arroba BDL, Víctor Hugo. Les vamos a pedir que escriban obviamente todas sus consideraciones, obviamente sobre el programa Bajada de Línea en el día de hoy. El comienzo lo vamos a hacer de una manera especial, preparado por nuestro equipo de producción en estos últimos días, porque se ha hablado tanto de Jock Lender, y lo vamos a hacer con Ebe de Bonafini, por supuesto, que parecería que es el elemento absolutamente dominante. Ya no hay sueños compartidos, nada se ha hecho, todo se ha esfumado, todo se ha dilapidado. Y es exactamente todo lo contrario, o buena parte es exactamente al revés de cómo ha sido presentado. Por eso los invito a lo que, para mí por lo menos cuando lo vi, fue un impacto visual y también emocional sobre lo que es sueños compartidos. Nos llevan de la mano en un recorrido de apenas dos o tres minutos y de inmediato Ebe de Bonafini. Estamos en el Obrador de Castañares, en el cual se están haciendo muchísimas viviendas, que no te puedo decir la cantidad, cuántas eran, seiscientos y pico, creo. Sueños compartidos, bueno, primero un sueño y después un proyecto que se fue realizando en otros lugares antes que en este. Para nosotros fue una emoción muy grande y la combinación de trabajo de años que nosotros comenzamos buscando a nuestros hijos y después ya continuamos procurando hacer algo de lo que nuestros hijos querían hacer. Y no los dejaron, les cortaron las alas y no pudieron seguir con todo lo que soñaban y no sabían y hemos inculcado a nosotras también, ¿no? Y después, bueno, nosotros empezamos y seguimos. Mientras tengamos vida, vamos a seguir haciendo cosas para el país. Por los 30.000 hijos queremos demostrar que estamos acá también. Queremos decirles que es muy hermoso trabajar con las Madres Plaza de Mayo. La gente va a venir a vivir acá porque lo están haciendo ellos con su propio sacrificio. Se sienten felices más que todo. Los que viven en la villa tienen una oportunidad de tener una vivienda digna. Seguramente lo que estamos haciendo para nuestra casa, nuestra vivienda. Es el mismo laburo, pero más, digamos, más contento porque vos estás haciendo para tu casa, para tu familia, digamos. Eso está más, más alegre encima te da, te paga para dar de comer a tu hijo. ¿En qué cambia mi vida? Cambia en todo, para mí y para mis hijos. El aspecto de saber que ya tenés los chicos con cada habitación, la tuya también. Y tener que caminar sin barro, digamos, ¿viste? Tener reconocido que es tu casa y que te cambian un montón de cosas. Mi hija estudiaba arquitectura. Mira. Entonces al ver esto estaría enloquecida. Si ellos hubieran estado, nosotros estaríamos tejiendo en una amanecedora, descansando. No creo, no, no creo. Y no, pero como eran ellos los que estaban haciendo las cosas, nosotras ya. Divinas esas madres, sí. Son increíbles porque Chela, que es la que más hablaba, es una mujer que vos le decís que hay que... Viene de una lucha todo el día, cansada, la noche de ochenta y tantos años que tiene. Y digo, mira que mañana... Ella no te pregunta a dónde, a qué hora te pregunta. Vos le decís al Everest y ella dice, ¿cómo subimos? No te pone nunca un... Y Ana y Chela son las que envían los materiales, se encargan de enviar a todas las escuelas y a todas las bibliotecas el material de las madres. Nos piden y enviamos todo completo, sin ningún cargo. Ordenan un montón de cosas. Porque cada madre tiene una función, por más que tenga muchos años, todas tienen una obligación. ¿Cuántas son hoy día? Y mira, en todo el país habrá un asiento de algo, haciendo cosas, ¿no? Después hay muchas que se ponen el pañuelo, que son madres de desaparecidos. Pero militantes así... Por eso estamos haciendo una película para los treinta y cinco años con las madres que todavía marchan. En Tucumán, que marchan a la noche por el calor. En Mendoza, que marchan los jueves al mediodía, que siempre se hizo porque es donde pasa más gente. En Mar del Plata, que marchan frente a la catedral los jueves a las cuatro de la tarde. Y así en los lugares que todavía siguen marchando, estamos haciendo una película para los treinta y cinco años, para que se vea que todavía, además de Buenos Aires, que sí, marchamos unas cuantas. Y después trabajamos en la casa de las madres, hay entre veinte y treinta madres, que son las de la batalla, que las llamamos y estamos para ir a todos los lados. Las casas parecen lindísimas. Fue muy impactante para mí ver esos edificios. Pero ciertamente Ebe estaba un poco afuera de lo que, así visto, los telespectadores son testigos. Parece una maravilla, pero son buenas casas. Y el material es espectacular, porque es un material que es térmico, que es un material indestructible. Puedes pagar martillazo que no se destruye, es un invento italiano. Las casas son muy seguras, son grandes. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cemento? Es un material que es como si fuera tergopor, que se une con una máquina que se fuera como si fuera un telar. Entonces eso es de acero. Viene el acero, en el medio se pone el tergopor, la plancha de tergopor, que también está fabricada por nosotros, y se coce, se va cosiendo. Y a eso se le impresiona el material. Así que es espectacularmente fuerte. Y bueno, ya viene con todo, con agua, con luz, con gas. Y después están equipadas. Es decir, cada casa tiene todos los servicios imaginables. Todo, todo, todo. No hacemos nada donde no haya agua, luz, cloacas, todo. Porque no le vas a dar una casa que no tenga nada. Y por lo que sabes, esas casas, así, terminan siendo más baratas, hechas por ustedes, ¿qué es lo que significaría hechas de otro modo? Las casas salen más económicas, en el sentido de que son más grandes, porque tienen hasta 70 metros. Son equipadas. Son casas equipadas, que se entregan equipadas. Porque empezamos a pensar que la gente de la villa tiene muy poco para traer. Y si vos le das todo nuevo, lo va a cuidar más que si trae todas las cosas viejas y frazadas, mojadas, y qué es lo que tiene. Entonces decidimos abrir otra forma de trabajo, que es un lugar de costura. Y ellas mismas se hacen las cortinas, los cubrecamas, los acolchados, y se hacen también las camas y las mesas. Entonces entregan todo también con otra forma de darle más trabajo también a la gente. Además les damos de comer, les damos almuerzo, les damos desayuno, y a la tarde lo mismo. Y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. O sea, las plantas bajas son para ancianos y discapacitados, con baños preparados para los discapacitados, que no hay en ningún proyecto, existe esto. ¿Ustedes chequean todo? ¿Ven lo que se hace? Sí, sí, sí. Chequear ya es más complicado, porque chequear todo es imposible, porque estamos en todo el país, desde Barilloche hasta el norte. Eso es más difícil, chequear todo. Pero sí tenemos gente que nos va informando y vamos a las inauguraciones. No a todas, porque no podemos, pero sí asistimos. En algunas vamos con Cristina, en otras hemos ido con Néstor. Cuando inauguramos las primeras casas en Santiago del Estero, que era la primera vez que en Santiago se hacían casas con un lugar para discapacitados, Néstor se emocionó. Se lo puede creer. ¿Cuál es la participación de ustedes? Imaginemos que hay un terreno vacío y una necesidad, un terreno que les dan naturalmente los municipios. ¿Cómo se instrumenta todo? ¿Cómo sale el dinero? ¿Por dónde pasa? El instrumento es el siguiente, el municipio pide, pide municipios, piden organizaciones, hay grupos que tienen unos cuantos terrenos, todo el mundo nos pide. Eso se evalúa con la gente que, nosotros trabajamos con López, Patala, y nuestros ingenieros y nuestra gente. Entonces se evalúa si es posible, si el terreno no está bien, está en condiciones, y cómo es el proyecto y cuántas familias hay. Porque la idea es erradicar villas de emergencia, porque a veces se juntan 10 familias y no es así. Porque la gente más olvidada y más tremendamente que vive tan mal son las que viven en las villas. Entonces lo que se trata es de erradicar las villas. Y que la misma gente que nunca trabajó, que son dos generaciones que no trabajaron, que vivieron del choreo o del cartoneo, esa gente es la que hay que darle la posibilidad. Yo siempre creo en la posibilidad a la gente. Entonces, aprenden a trabajar, se los prepara, se les va enseñando lo que no saben, se les da desayuno, un horario muy estricto, y trabajan hombres y mujeres. Y como es muy sencillo implosionar el material, que no hay que tirar y fratachar, trabajan mucho las mujeres en la cerámica, en los pisos, electricistas, y entonces sí, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos da becas para que nuestros trabajadores se formen para también entrar en el mercado laboral. Que si terminan las casas, pueden entrar con un título de electricista, o de plomero, o de lo que sea, que no hay ahora tanto eso. Así que es muy completo todo. ¿Y cuánta gente trabaja en el proyecto? Y estamos en 5.000 y pico de personas. ¿Quién les paga los sueldos? Y con lo que el proyecto está englobado en los sueldos. Está englobado todo, el comedor, todo está dentro del proyecto. ¿Dónde va a cobrar alguien que trabaja? Con tarjeta al banco. Con tarjeta al banco. Hemos conseguido eso. Están agremiados, están... En blanco. Sí, 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 bancarizados en blanco. Tienen su obra social, todos. Y todos tienen la obligación de usar los arneses, los cascos, los zapatos. Nunca hemos tenido un accidente, por suerte, buena hora que lo diga. Porque eso hay unos ingenieros que también les dan clases de seguridad. Y cuando llueve nosotros no se van para la casa. Les pagamos el sueldo, pero les damos clases de todos sus derechos. Sociales, políticos y sindicales. Porque en general, cuando vos no sabés leer ni escribir, tampoco sabés un montón de cosas. Y se les obliga a que hagan primario, o lo terminen si no lo tienen, o que lo hagan completo. Y si es posible, también el secundario. Entendido todo esto, Ebe, ¿qué es lo que ha pasado? Mirá, si te digo, yo tampoco sé lo que pasó. Sé que... Lo que te puedo decir es que yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa. Y yo le decía, no Sergio, yo quiero que la fundación siga siendo un emprendimiento y yo quiero ser un soldado de este proyecto nacional y popular. Y a mí Cristina me dice, o el gobierno nos 50 casas, tenemos 50. Y me dicen 20, 20, 10. Pero más que eso no quiero porque estoy al servicio de esto. Porque a mí es tan maravilloso lo que está pasando que no puedo otra cosa que estar al servicio. ¿Y no advertiste que había un divorcio entre los proyectos y las ideas de ustedes y lo que él quería hacer, que ya era negocio? Y claro, por eso no quería yo, porque ya una empresa es un negocio. Porque si las fábricas esas, si nosotros poníamos esas fábricas, que él quiere y que la va a poner seguramente en algún lugar, si puede, no sé. Si nosotros poníamos una fábrica de esas, teníamos que empezar a vender las casas a otro lado. Y ya eso pasaba a ser un negocio, ¿entendés? Porque si el gobierno no quería las casas que caminan y todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Que las hicimos, lo que se hicieron, las vimos, están puestas en algunos lugares. Entonces empezamos a discutir sobre ese tema, que no es una palabra, empresa y emprendimiento, no es una palabra. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. Esa Medorek, ¿conocías ese nombre? Sí, 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 yo sabía. ¿Qué era para vos Medorek? Nada, nada, porque yo no quería saber ni que me hable, porque yo no quería que eso se mezclara con la madre. Y esa fue la discusión de casi todo el año. ¿Cuándo supiste que el 90% era de él? No lo sé yo si es así. Supongamos que es verdad lo que dicen por un momento. Sí, no sé, porque hay mucha mentira en todo lo que se habla, muchísimas mentiras. Así que yo sobre la mentira no quiero opinar, no quiero opinar porque yo sé que hay mucha mentira. Mucho delirio más que mentira. ¿Nunca pensaron en licitar? No, porque el gobierno lo hacen, eso lo hicieron así. ¿Es el gobierno el que finalmente...? Pero hay una empresa que construye. Este proyecto, así como se lo presentamos, lo aceptó Néstor. En principio empezamos con él y con Tellerman, que son los primeros que aceptaron. Y bueno, lo hacemos así y sale bien. Y nunca hubo problemas, discusiones, si no te pagan a término que no puedes pagar a los trabajadores, no depositan, pero ninguna otra cosa. Con ellos está todo bien y nosotros seguimos trabajando. Estamos trabajando, que tenemos 5.000 metros en Tecnópolis, que van a estar expuestas a las casas. Vamos a empezar a hacer los gimnasios y vamos a hacer también centros de salud, que también nos encargaron ahora. Con eso van a seguir. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas sentís que estaban en manos de él, que quizás hubiera sido mejor que no? Y yo creo que uno... Yo voy a seguir siendo siempre como soy. No voy a cambiar por esta traición o de fraude o lo que le quieras llamar. No voy a cambiar. Yo siempre voy a tratar de darle oportunidad a la gente que tiene problemas. Porque esa es mi forma de ser de toda la vida. No de ahora que estoy con las madres, sino de antes, de muy joven. Siempre tuve esa idea. Que las personas tienen que tener oportunidades. Así que yo no es que por esto no le voy a dar. No, no. Voy a seguir siendo igual. Porque para mí lo importante es eso, creer en el ser humano. Porque estoy trabajando para eso, ¿no? Pero ¿qué quedó en manos de él? Creo que nos equivocamos. Pensamos que lo podía hacer. Porque no era él solo. Había también otras personas. Por eso hay más involucrados. Y vos creés en la gente. Vos no podés confiar en toda la gente que nos está alrededor. No se puede. Bueno, los que quedaron siguen trabajando. O sea, todo bien, todo normal, se trabaja. Todos los días tenemos... Hace unas pocas horas tomaste nuevas medidas. ¿Cuáles fueron? Bueno, separar a Pablo, el hermano de Sergio, que parecía que no era así, pero parece que sí. Y 16 personas que están también contaminadas, digamos. No hay pruebas contra ellos. Pero sí como para separarlos de la fundación. Para que la fundación quede prolija y limpia, como las madres queremos. Hay muchas más que tienen trabajando en esto ahora. Además de que las cosas tienen que seguir. La universidad, la radio, todo sigue como siempre. Y también lo que estamos edificando, ¿no? Pero ¿por qué Pablo cayó también entonces ahora? Sí, no sé. Para mí fue una sorpresa ayer. Eso lo supe ayer y no lo quiero repetir porque... Pero sé que es algo serio. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Pablo también estuviera involucrado. Yo creía que Pablo era diferente. Pero ¿quién le pide a Pablo que se vaya? Yo. ¿En función de qué? Las madres. Las madres. Las madres en función de lo que te dicen quiénes. La justicia. ¿Vos has estado en contacto, has preguntado para saber qué tenés que limpiar? No, pero hay una investigación que me dice que mi obligación es limpiar. No puedo decir nada más. Mi obligación es limpiar. Es dejar lo más puro posible toda la organización, como hemos sido siempre las madres. Si las madres nos pagamos hasta el agua, nos pagamos la comida. Lo único que ahora hacemos es que las vamos a buscar con los autistas que tenemos en las casas. Eso es lo único que tenemos sin gastar. Pero nosotros pagamos todo. Las madres no cobramos sueldo como cobran otros organismos. No cobramos sueldo. Entonces, imagínate, cuando pasan estas cosas, como nosotros somos así, tan como somos, pero también tenemos gente como Inés, que dirige la universidad, que es una maravilla, como Pedro, que dirige la radio, que es una maravilla, como Fernando, que hace 20 años que está en la librería. Imagínate, no podemos mezclar todo. Lo que pasa es que este mundo perverso hace mucha más bola de la basura, que parece que eso es lo que hay que mostrar, que de lo que es ejemplo. Una pequeña anécdota. Alguien que se llamaba Sergio también era mi contador, así que si yo, 17, 18 años, salíamos con nuestras mujeres, jugábamos al póker, me ganaba, porque yo era mucho mejor jugador que yo, además, mucho más inteligente, me ganaba dinero al póker con mi propio dinero. Un día lo tapó el agua, al cabo de un tiempo, terminé en una moratoria de 5 años en la AFIP, y vino con alguien pesado, para un poco cubrirse, a decirme que todo ese tiempo había estado robándome. Es decir, de qué manera, yo le daba para que pagase y él no pagaba. Cuando no pudo más, me lo tuvo que decir. Creo que no debe haber un telespectador al que no le haya ocurrido alguna vez que haya personas. Y yo no me di cuenta, hasta que vino a mi casa con alguien a decirme la verdad. Pero hay indicios a veces. Uno repasa, mira para atrás y dice, yo me tendría que haber dado cuenta. ¿Te pasa eso? Y yo me pasa, pero yo ya me he empezado hace un año a discutir con él. No es que pasó... Yo hace un año, justamente, había empezado a discutir esto. ¿Qué lo veía? ¿Vivir de otra manera? Y después, también vivir de otra manera, que no era la forma de vivir mía. Pero bueno, yo tengo otra raíz. Y cuando uno viene de un empresario, tiene una forma de vivir. Y yo vivo así, siempre igual. No he cambiado. Hay elementos como, por ejemplo, esta casa de tu hija, donde estamos, es austera. La casa de una familia clase media, más bien tironeada para abajo. Tu casa, me decís, que es más pequeña todavía, más austera. Está aquí a... Sí, a tres cuadras. A tres cuadras. Todo esto a uno le genera una percepción bastante especial en la ropa, en las alhajas, en los autos, en las motos, o en lo que sea de las otras personas. Sí, sí. ¿Vos viste eso? Sí, claro. Y lo discutía bastante. Ponerle discutir de que, ponerle yo, a mí me gustaría ir a San Clemente, y con mi hija alquilamos un departamentito para ir a San Clemente. Y él me decía, no, porque yo si querés te puedo adquirir una casa en Pinamar. Y yo quiero ir a los lugares donde me siento cómoda. Esas cosas, pero viste, que las veníamos discutiendo como dos posiciones políticas. Pero bueno, él era un tipo que trabajaba mucho. Y es un tipo inteligente, porque vos fijate lo que hizo. Yo no puedo negar que no hizo nada, ¿no? No los antecedentes de él cuando estaba preso, ya son asombrosos. Por eso, por eso. Uno creyó en eso, en ese hombre que pudo hacer una universidad en la cárcel. En ese hombre que salió y puso toda su vida a disposición de lo que las madres estábamos haciendo. ¿Vos no sabés cuánto dinero ha llegado a este proyecto de las madres? ¿Cuánto salió del gobierno? No, no sabemos. No sé yo si lo saben los contadores. ¿Qué tendrías que hacer para saberlo? No, los contadores lo saben. ¿Los contadores de...? De los nuestros. ¿Alguna vez alguien te hizo un poquito de ruido en el oído diciendo cuidado con Sergio? No, lo que pasa es que no es que me querían cuidado. Es que había gente que no quería hablar con él. Porque él discutía mucho siempre. Entonces había gente que prefería hablar con otras personas. Y eso a mí también me daba que pensar. Que por qué no... Viste, cuando vos trabajás tenés que hablar con la gente, discutir. Y lo que no me gustaba era esos gastos, ¿no? Pero bueno, como él trabajaba tanto y él también tenía un estudio de... ¿Y él qué le decía de esos gastos? ¿De dónde sacaba dinero? Nada, de su sueldo y del estudio. Porque él tenía un estudio con un abogado también. Y su mujer trabaja y esas cosas. Viste, vos nunca me dices mucho si es poco. Porque él tampoco... No era un tipo de ostentar en ropa ni nada de eso. Viste, como es él. Ni auto tenía. Que le vieras vos. Porque él dice que podría tener... Ah, bueno, él dice que podría. Pero no tiene auto él. ¿Nunca lo viste en auto? Sí, alguna vez tuvo y después lo vendió. Y después lo llevan y lo traen cualquiera. No, no tiene un auto. Un auto de él no tiene. Dicen que Pablo fue el que echó a Sergio. ¿Eso fue verdad? No te puedo decir eso. No te lo puedo comentar. ¿Por qué sí? No sé cómo es, pero no te lo puedo. Si hubiera sido así, ¿cómo es que después Pablo también está separado? ¿Tenés miedo también por Pablo? No, miedo no. No, miedo en el sentido de que también esté metido en algo... Es que está metido. Está metido. Está metido. No me voy a tomar una atribución de separarlo si no está metido. No, esto está bien investigado. Cuando digan de Ebe que... Porque de algún elemento puede ser mencionada como responsable al menos. ¿Miraste para otro lado en algún momento? Es decir, ¿pudiste pensar que algo sucedía y te negaste a verlo por el afecto? No, no, no. No, eso no. No, no. Yo hace rato que veía, como te dije, las cosas, que las venía discutiendo, pero no las... En eso tengo muy claro que primero está la organización, las madres, los hijos, que es sueños compartidos son mis hijos. Y las madres y mi hija está primero eso, primero y único. Y no va a haber afecto que me lleve para otro lado. No, se terminó, se terminó y se terminó. ¿Estás herida? Estoy... Embroncada, más querida. Porque vos perdés toda la posibilidad de justificar nada. A veces pasan cosas y dicen, no, pero ya ha pasado acá. Y bueno, fíjate lo que le pasó. Pero nosotros le dimos todo. ¿No? Y cuando vos a una persona le pones todo y le das toda la posibilidad de que salgan de la cárcel, que tengan un laburo, que estén con las madres, que nos parecía bien, nos parecía justo. Y yo tengo bronca, porque yo digo... Pero igual, como te dije antes, la bronca no me va a hacer dejar que yo le siga dando posibilidades a la gente. Yo le presté una casa a una señora, que era la casa de mi mamá, porque la cuidó y porque la quería. Y de repente me empezó a traer gente de otro lugar y a llenar la casa con... Y le dije, bueno, mirá, mirá, tenés que dejar la casa, porque era para vos y para tu nieta. Y cuando se fue me robó todo. Todo. Y yo la había volvido a prestar la casa. Porque si no, ¿qué mundo estamos haciendo? No hay, no es toda la gente igual. Es uno, pero como ese uno en el montón le gusta a la basura, que hace basura, no prensa, parece que todo el mundo fuera basura. Y eso es lo que tenemos que romper. Por eso no hay que hablar más de los shock lenders. Yo creo que tenemos que hablar de otra cosa. Y esto en un momento tiene que parar. Yo por eso salí irrespetuosamente para hablar con vos, porque vos me respetaste desde el principio. Y no voy a hablar más con nadie. Porque el tema es que, si no, la gente dice, ¿viste, viste? No, no, por eso yo, vos, que siempre sos así, mano larga. O sea, a mí me parece que a la gente hay que seguir dando las oportunidades, porque no es todo el mundo igual, y vos lo sabés. Porque si vos tuviste un contador, no tendrías más contadores entonces. ¿Cuánto se había ido Sergio? ¿En diciembre en realidad? No, en diciembre se entró la renuncia, pero no se fue. Y se quedó un tiempo más. ¿Qué pasó en ese intento? Nada, no estaba, no estaba, no estaba. No venía nada. ¿Ya se había ido separando? Sí, sí, sí. ¿En nombre de qué? Tenía poco, no, porque él decía que iba así a ver cómo estaban las obras de Santiago, a ver cómo estaban las obras con Capitanich, porque ahí se trabajó muchísimo en el Chaco. ¿Te llamó en estos días? No sé porque no atiendo llamados de él. ¿Sentís que le dirías una cosa un poco fuerte si aparece en él? No, no, no quiero hablar. Terminante. Pablo, ¿cómo tomó cuando le dijiste que no estaba más en...? No puedo decir. No podés. Pero no ha habido una situación así de... No, no, no. Porque yo soy muy terminante en las cosas, ¿sabés? Muy terminante. Y digo, no hay cuero. Y se terminó, ahí se terminó. Sí, lo sé. Se terminó en ese mismo momento. Las otras madres, porque vos sos muy jefasa, ¿te dicen algo? Y mirá, hablamos mucho, porque yo siempre les iba diciendo que mirá que las cosas no venían bien, que mirá lo que pasa. ¿Algún reprochecito? ¿Alguna de esas te dice, yo te dije... No, vos sabés que no, porque ellas también lo quieren mucho, lo querían mucho. Y entonces se sienten como defraudadas, ¿viste? Pero nosotros tenemos muy claras las cosas cuando las vamos haciendo. ¿Cómo puede ser, no? Que algo tan lindo como esa imagen con la que empezamos el programa se convierta en este lío... Sí, bueno, pero viste... Tan útil a otro tipo de intereses, además... Por la utilidad que le presta a otro, ¿no? También para pegarle a la presidenta, porque esto es por interpósito a personas, le pegan a ella. Por eso más me duele, ¿no? Yo tengo el cuero duro, me han pasado muchísimas cosas. Tal vez la gente no se acuerde, pero tengo cuatro o cinco cosas muy duras que me han pasado. Y hemos salido, porque las madres somos lo que somos, no tenemos que salir a decir que somos buenas, que no nos vamos. Un episodio duro fue aquel del año 94, más o menos, cuando... ¿Cómo era? El gobierno les quería pagar por indicación internacional, eran los organismos de derechos internacionales. Estaban de 90 mil dólares a 250 mil dólares por cada hijo desaparecido. Y eso hizo que mucha gente cobrara y no hiciera más nada. Y eso pasó en casi todos los países. Vos sabés que ahora me han propuesto que yo forme un grupo de madres de toda Latinoamérica. Que yo no quiero, porque lo que no se hizo en su momento, ahora no se puede venir a juzgar lo que pasó en el 60 y el 80, si estuvieron en la casa hasta ahora. Porque creo que hay una idea falsa, que creen que si vos tenés un hijo desaparecido y salís a buscar justicia, redunda después en una universidad, en una radio... No es así. Eso es aparte de un laburo de treinta y tantos años. Nosotros, para viajar, rifábamos en La Plata, las madres que no tenían plata. Había quien tenía y quien no tenía para viajar. Llevábamos un vagón de tren, 47 madres íbamos. Y el día antes de la plaza, que era miércoles, que marchábamos en La Plata, rifábamos algo para pagarle el pasaje a la que no tenía. Desde dos canelones hasta un par de medias, y no me da vergüenza decirlo. Vendíamos tortas en las esquinas, en la plaza. Hicimos de todo, porque al principio no había plata, no teníamos ni casa, ni dónde reunirnos. La gente se olvida. Tres años no tuvimos dónde reunirnos. Palo, policía, comisaría, palo, policía y comisaría. Y era eso lo que teníamos. Y volvíamos, y volvíamos, y volvíamos. Hasta que en el 80 tuvimos la primera casa. Entonces ibas a una iglesia, el culo ya te mandaba la cara para que te saquen. Te ibas a una confitería, te seguían. Y nosotros como bobas nos poníamos un saco del revés, que no nos conocían. Y nos corrían, y nos llegaban a nuestras casas, y nos pegaban, y nos quemaban la casa, y nos robaban todo. Y esta casa que tengo acá me la vaciaron dos veces y ni las cucharitas me dejaron. Que hace 27 años que vivo acá. Pero el tema es ese, ¿viste? Que la gente se olvida. Entonces creen que redunda el buscar justicia en todo esto. Y el buscar justicia redunda cuando vos laburás 34 años. Todos los días nosotros trabajamos desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y pico de la tarde. Y todos los días desde 30 años vivimos juntas. Comemos juntas, tomamos mate juntas, nos peleamos juntas, hacemos reuniones los martes, los juegamos en la plaza. ¿Vos te acordabas de lo que dijiste en esos días de 1994? Sí, como no me voy a acordar porque eso me costó muchas dificultades con las organizaciones que estaban, que eran las que habían propuesto que se les pague. Vamos a verlo. Bueno. ¡La repudiamos! ¡La condenamos! ¡La vida de nuestros hijos! ¡Nadie le va a poner precio! Quiero preguntar, ¿qué se van a comprar con los 90 mil dólares, un auto nuevo? ¿Van a salir a manejar un auto nuevo que le dieron porque le asesinaron la familia? ¿Se van a comprar un nuevo piso? ¿Ropa tal vez que le va a pesar como una chapa de plomo? ¿O comida que se les indejetará porque será con la sangre de los nuestros? ¡Nos da asco que alguien piense en cobrar y le ponga precio a la vida de nuestros queridos 30 mil desaparecidos! ¿Qué te parece cuando te ves con ese énfasis? Y me parece que eso también tiene que ver con lo que somos las madres, que nunca nos han doblegado. Y yo siempre digo, ¿no? Los tiraron vivos al mar y no pudieron, los quemaron y no pudieron, porque seguimos nosotras. Y cuando no estemos nosotras, seguirán los compañeros que están con nosotras. Porque por eso está en manos de jóvenes todo lo que tenemos las madres. Por eso no podemos desconocer que otros jóvenes siguen siendo fieles a las madres. Inés, la rectora de la universidad, Inés Vázquez. Fernando, que dirige la librería. Pedro, que dirige la radio. La gente de la imprenta. Los pines de prensa que estaban llegando acá y han tenido una dificultad que querían venir para ver el reportaje. Y toda la gente que trabaja. Teresa Parodi, en ese cuny maravilloso que nos está llegando a una locura. Eso es maravilloso. Entonces esa gente que está con nosotros va a seguir cuando nos tenemos más nosotros. No sé si la plaza. Pero el laburo está tan bien repartido y tan bien organizado. Yo no me tengo que preocupar de todas las cosas. Porque hay esta federidad. Por eso digo, bueno, hubo dos infieles. Pero y todos los otros que no son fieles de hace tantos años. Gente que nos sigue y nos sigue. Y que te manda cartitas y que te esperan en la plaza. Y que viene todos los jueves. ¿Querés que te llame la justicia para aclarar todo? ¿Te sentirás cómoda? No, no creo que me llame. Porque somos damnificadas. Es decir, las madres, la organización puede dar explicaciones. Sí, claro. Todas las que quieran. No va a quedar un detalle. Porque lo peor que ocurre en estos temas, Ebe, es que lo que se dice un día, no ha ocurrido con ustedes, por cierto, esto pasó con Schoenlender, pero lo que se dice un día, cada día va siendo destruido en esos argumentos. Eso hace muchísimo daño. Por una sola mentira. Porque eso es lo que fabricó Sergio, no una gran mentira. No exageraste, mira quien lo dice, ¿no? Pero no se te fue un poco la mano en la cantidad de enemigos que ha sido haciendo y vienen después este tipo de facturas. Porque un razonamiento, y lo leía también a Bruchstein, y comparto con él, yo lo decía de otra manera, que aquellas personas con las que ustedes han confrontado, sobre todo vos, en algún momento, estar peleadas con ustedes, estar mal vistas por ustedes, por las abuelas, es un tema muy embromado para la vida de cualquier ciudadano en este país, porque ustedes son un lugar de enorme respeto. Pero si ustedes fuesen menos, si ustedes fuesen vulnerables, si de pronto aparecieses con una casa, que estuviésemos aquí, y dijeran, mirá, mirá los cuadros que tienen, mirá los muebles que tienen, etc., etc., mirá el auto que usa, o que no aparezca, pero poder pensar en eso, jugar con el imaginario de la gente, es quitarles un prestigio a ustedes como para aliviar la carga que significa para las otras personas. Se me fue muy larga la pregunta, pero la entendés. Sí, entiendo, pero nosotros somos así, las madres, vos sabés que las madres que quedamos somos las madres que venimos de la clase más baja, porque también hubo lucha de clases en las madres, que cuando las madres se fueron, no se fueron cualquier madre, en realidad, las que organizaron, esas ocho que se fueron, eran todas de la clase alta, o, qué sé yo, funcionarias, o que tenían una empresa, o que eran mujeres de embajadores, no se fueron cualquier madre. Y entonces las que nos quedamos tenemos una conciencia de clase muy fuerte que no nos permite vivir de otra manera que esta, de guardar el saquito de té para hacer una segunda taza, no ahorramos nada, tal vez, pero bueno, qué sé yo. Cuando lo embarran todo, yo digo, ¿para qué van a querer un centavo más? Quienes han perdido todo, porque perder un hijo es perder todo. No, pero además, lo más importante para nosotros son los hijos. Cuando a mí me preguntan, pero vos no dijiste nunca nada que te llevaron de tu casa, digo, pero ¿cómo voy a comparar una heladera, un televisor con un hijo? A mí los únicos que me llevaron de mi casa son mis hijos, los demás no tienen ningún valor. ¿Qué es lo que viene ahora, Ebe? ¿Cómo pensás estos, este mes, estos dos meses próximos? Nada de trabajo, de trabajo. Mi respuesta, la respuesta de las madres va a ser trabajo. Más inauguraciones de casas, bueno, Tecnópolis, que nos dieron 5.000 metros para exponer las casas del futuro, porque estamos proyectando casas con energía solar, con el reciclado de los desechos, y eso va a estar ahí expuesto en Tecnópolis, más todo lo que nos encarguen de hacer. Pero los efectos prácticos del entuerto que se generó... Bueno, estas cosas vos sabés cómo son. Con lo que puede ser un desfalco. Estos son como los tsunamis, ¿viste? Vienen y se llevan todo, o si querés, mejor como la ceniza, ¿no? Que tapa todo, ensucia todo, pero después salen las mejores cerezas. ¿Crees en la prolijidad que se haga de...? Sí, sí. Porque creo en lo que estoy haciendo. Y cualquier cosa que adopte la justicia, lo vas a asumir como algo... Sí, sí. Vas a ser plenamente... Sí, sí. ...respetuosa. Sí. Es decir, el tema de ser como muchos piensan es muy feo. Sí. Y bueno, lo que haya que pagar, que lo paguen. Si tienen que ir preso, que no sean presos. Todos los que tengan que ir preso. Para el final, ¿a quiénes quisieras decirle algo? Bueno, primero los periodistas que me respetaron, que nos respetaron, que la verdad, que se nota porque es a los que les di nota. Primero eso, ¿no? Porque eso es fundamental, el respeto, porque eso ha servido para uno sentirse apoyada. Y después a las miles y miles de personas que nos hicieron llegar o regalitos, o cartas, o mail, o fueron a la plaza, o que vinieron de lejos, o que me hablaron de Suecia, o de los médicos del mundo, o los juristas internacionales, en apoyo total, hasta jueces, yo les agradezco, pero un montón, porque esos son mi sostén. Son mi sostén de las madres. Porque no es un pequeño grupo, sino montones de personas que saben quiénes somos las madres. Y gracias a vos por haberme dado. Y a la gente en general, a la gente de pueblo que está mirando el programa, frente a las cuales tenés también una responsabilidad, ¿qué crees que se queden sabiendo cuando termine este programa? Nada, que soy así. Que lo que digo es la verdad, que lo que no digo es lo que no puedo decir todavía. Y que sigan mirando lo que hacemos las madres. Mientras tengamos vida, vamos a seguir trabajando. ¿Alguna vez pensaste, Ebe, que ibas a tener esta cancha en televisión, de contestar una pregunta mirando a la cámara, después volviendo? ¿Qué historia maravillosa como te fuiste haciendo? Y porque, mirá, siempre estuve claro algunas cosas, ¿no? Primero que no soy una vedette, porque a veces confunden, ¿no? No, pero vos fíjate, vos vas a Europa, por el que a mí una vez me pagaron el pasaje a Dinamarca para hacer un reportaje y una charla. Y llego a Dinamarca y habían preparado al borde de un lago con cisnes y paraguas. Y yo le dije, no, yo me voy, yo no puedo hacer un reportaje acá. Pero, ¿cómo? ¿Ya está todo preparado? ¿Está todo preparado porque tengo un reportaje, pero no soy una vedette para venir al borde de un lago a contar la tragedia? Yo le dije, por favor, denme en el pasaje y me vuelvo. Y no lo hicimos. Y en la RAI, a veces, no he hecho el reportaje, porque a mí no me gusta que me maquillen. Porque yo no me maquillo nunca, porque me voy a maquillar para la televisión. Dicen, no, que el brillito, que eso, que el otro. Dicen, miren, yo quiero que salga bien lo que digo. No le brillito ni la cara. Y no he hecho el reportaje. Así que soy dura para todas las cosas y he tenido como una línea de conducir. Ayer me tiraron los chicos de tiempo, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te pones mirando la foto que tu hija tiene ahí de Cristina? Y parate, ¿qué? Para que me saques una foto. Yo no la estoy mirando ahora. Sacame si la miré, pero si no la miro, no me saques. Y eso parece que no, pero hace... Yo quiero sentirme bien con lo que hago. Yo quiero agarrar un guiro y decir, qué suerte, mira, lo que dije está todo. Y si me equivoqué, me la banco. Pero esto de que vos estés posando o que estés arreglada de peluquería, que estés toda brillosa y que vengo a la televisión, a mí me parece de terror. Esa no es nuestra clase. Y yo sigo representando nuestra clase. Porque si los trabajadores de Tafi Viejo me nombraron madrina de los talleres, porque hace un tiempo que estoy trabajando con ellos, porque quiero que los trenes funcionen como quería Néstor y como quiere Cristina. Y yo me voy a poner hasta que consiga eso. Y con el perro Santillán que nos seguimos hablando, y con los Fernández de Salta que nos seguimos hablando, porque ellos tienen una universidad que se llama Madres, que es tecnológica, que tampoco la gente no sabe que recorremos el país haciendo estas cosas. Muchas gracias. Te deseamos. Gracias. La nota fue realizada hoy al mediodía en la casa de Ebe, en La Plata. Está con un espasmo. Nos cruzamos con el médico que la atendía. Por eso no pudo venir al estudio, nos avisó y hoy no queríamos perdernos naturalmente esa nota. Aquí la tenemos en el Twitter. Les pido, para después de la pausa, un poquito de paciencia. Es muy interesante lo que veo que están diciendo en el Twitter a Julieta Camaño. Hace mucho frío aquí dentro, por eso estoy un poquito difónico. Vamos a irnos a la pausa con una pregunta. Después de todo lo que ha visto, de lo que hacen, de lo que tienen para decir, de lo que les ha ocurrido, que le puede pasar absolutamente a cualquier persona, si es que efectivamente han sido víctimas de gente que no tuvo la honestidad que merecían ellas en la tarea que han emprendido. Después de todo lo que ha visto, le quiero preguntar, ¿ellas bailan solas o con todos nosotros? Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías desaparecidos, hermosas, jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile y Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desamores indígenas. Por la Junta Militar, por la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este desafío de la Junta Militar programada. Te Hegas a los niños que han antes de ehrlich. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.